Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de Donde, tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a esta reacción y análisis del trailer The Ready or Not, una nueva película de terror de la cual no tenía ni idea que existía o que iba a salir, pero leí la sinopsis y me pareció muy interesante, entonces quiero ver este trailer a ver qué es lo que nos muestra. Si están viendo este video es porque el trailer fue interesante y si no lo están viendo es porque no lo fue y nunca se van a enterar de que grabé este video, pero bueno, antes de comenzar quiero decirles que como ven abajo estamos por llegar a las 8000 personas en la comunidad de No Sabemos Nada de Donde, primero que todo agradecerles muchísimo por acompañarme en este camino y también para contarles que una vez pasamos los 8000 planeo hacer una celebración, un nuevo directo. La última vez hicimos una sesión de preguntas y respuestas pero creo que no ha pasado el suficiente tiempo como para que tengan nuevas preguntas para que yo les responda, entonces lo que planeo hacer es un balance de cómo ha estado el año en términos de películas y de series hablando de todas las películas y todas las series que he visto. Sé que les he quedado mal con los tops de mejores y peores películas y series de los años pasados, pero pues quiero hacer esto y quiero aprovechar que estamos casi a la mitad del año como para hacer eso porque planeo hacerlo a los 10.000, pero no sé cuánto nos vayamos a demorar desde los 8.000 hasta los 10.000 seguidores, entonces pues he visto en su totalidad 17 series este año, he comenzado otras, voy a tratar de terminarlas de aquí a allá, pero he visto también 23 películas, a la gran mayoría les he hecho review y pueden ver los reviews aquí en el canal, pero la idea es hablar de todas en top, o sea, como las que menos me han gustado hasta las que más me han gustado en cuanto a series y películas, entonces sí, suscríbanse al canal si son nuevos, si les gusta este video, suscríbanse si no se han suscrito, denle click a la campanita para activar las notificaciones y compártanlo para que lleguemos más rápido a los 8.000 y más rápido a los 10.000 y más rápido a todo el resto, pero bueno, ahora sí vamos a ver qué nos ofrece el trailer de Ready or Not. Y entonces, tú eres oficialmente parte de la familia. Entonces, a midnight, tienes que jugar a la gama. ¿Por qué? Es solo algo que hacemos cuando alguien nuevo joins la familia. A gama. ¿Qué gama? Hide and seek, ¿estamos realmente jugando a jugar eso? Bueno, los reglas son simple. You can hide anywhere. We then try to find you. So there's no way for me to win, ¿verdad? No, gracias. Good luck. Oh. What the hell is this? How old is this thing? I know you're in here. Oh, Jesus. You shot the maid. Does she look like she's wearing a giant white wedding dress? Emily. Holy shit. I had to play along so that I can get you out. It's insane. They think they have to kill me before sunrise. Or something very bad will happen to the family. If we don't find her and perform the ritual, we're all dead. Found her. And today's video is called getting to know your crossbow. I forgot my gun. Why don't you just use mine? Mr. Lodomas, I just saw her running. Oh my God. Fuck your fucking family. To just another sacrifice. Do you think this is a fucking game? Yes. I didn't see you. Remember? We wanted to get married. Someone's back fucking for you. Fuck you, Siri. Oh my God. Wow. Wow. Es. Uf. Hoy. Esto se ve increíble. Uh. O sea, les dije. La sinopsis me parecía interesante. Pero no pensé que el trailer fuera a tener. Wow. Uh. Uh. Esta es una gran sorpresa. O sea, es de esas cosas que uno no se espera y de repente, honestamente y genuinamente se los digo, se ha convertido en una de las películas más esperadas para mí de este año. De verdad. Veo cosas como, o sea, me recuerda a películas como Clue, como You're Next. Me recuerda también un poco a Cabin in the Woods con toda esta cosa del ritual, con todas estas cosas. O sea, parece que puede haber mucho más escondido detrás de esta película de lo que nos muestran aquí y de por sí nos muestran un montón, pero no me importa. Me gusta muchísimo. Tenemos este concepto básico de esta chica que se casa con uno, bueno, con alguien que es parte de esta familia que pareciera que son como creadores de estos juegos de mesa. Tienen este emporio de juegos de mesa y es como, oh, voy a ser parte de esta familia legendaria y no sé qué. Pero es como, listo. Entonces, pero antes de que terminemos esto, antes de que consumamos nuestro matrimonio para que sea válido, a la medianoche tenemos que jugar. Es una cosa que hacemos para recibir a las personas nuevas en la familia. Entonces vamos a jugar un juego y es como, ok, qué tipo de juego. Y es como, ella no se lo cree. O sea, cree que es como esta broma todo el tiempo y hasta aquí nos lo presentan como eso. Incluso nos lo presentan más como una película como estilo de pronto Game Night. Esa película con Rachel McAdams y con, bueno, esa era más comedia, 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 en donde también teníamos un grupo de amigos que se reunían cada cierto tiempo a tener una noche de juegos y en una noche de juegos creen que están metidos en medio de un juego de rol que fue preparado por otro de ellos, pero resulta que no es nada de eso, sino que sí están metidos con mafiosos y con armas y con cosas así. Me pareciera inicialmente que ese es el concepto detrás de la película, pero se transforma como en una película mucho más de terror y, oh, me gusta un montón. Además, este tipo de, o sea, este tipo de artilugios, de cositas, de maquinitas, sale la carta y es como, ok, vamos a jugar, escondidas. Y es como, todavía no se lo cree, pero, o sea, aquí van cambiando las cosas. Cuando empieza a sonar el reloj, vemos que ella todavía no se lo cree, pero vemos las caras de todos los otros. Puedes esconderte donde quieras y después tratamos de encontrarte. No tengo manera de ganar, sí, manteniéndote escondida hasta el amanecer. Y aquí, o sea, ese buena suerte cambia absolutamente el tono de aquí en adelante del tráiler. Creo que debí haberles advertido, ese es un Red Band trailer, o sea, es un tráiler sin censura, por eso vimos toda esa sangre. Espero que no les moleste. Pero, oh, el giro, uy, me gusta un montón. Digamos que efectivamente nos muestran mucho. No sé si haya mucho más escondido detrás de la película, pero creo que el concepto es tan interesante, el concepto es tan básico, podríamos decirlo de alguna manera u otra, que es de ese tipo de películas en el que uno ya sabe más o menos qué es lo que va a suceder. O sea, uno sabe que van a empezar a cazarla, luego que ya va a tener que pelear contra ellos, o sea, como que uno sabe cuál va a ser la estructura detrás de todo esto. No es una película que juega a ser súper sorpresiva, a menos que sea algo así, a menos que nos estén mostrando aquí todas estas cosas para que el giro importante nos llegue cuando veamos la película por sorpresa, que lleguemos a la sala creyendo que ya lo hemos visto todo y que de un momento a otro nos den un cambio y si haya algún ente sobrenatural del que ya tenga que salvarse al final y el ritual, si sea algo real y no sea solamente imaginario por parte de esta familia o algo por el estilo, me encantaría que sucediera. Pero aquí, o sea, como que hasta aquí tenemos el mismo juego, hasta ¡pum! El escopetazo en la cara. Además, me encanta que, o sea, el escenario sigue siendo de terror, pero también manejan esta comedia que para mí está funcionando súper, súper bien. Entonces, o sea, el esposo de ella dice como tuve que tuve que seguirles el juego para poder sacarte, pero entonces hasta qué punto él sabía, o sea, él probablemente sabía que iban a hacer este ritual, pero entonces él sí está enamorado de ella o él simplemente tuvo esta relación volviendo un poco como a cosas como Get Out, la película de Jordan Peele. Spoiler, si no han visto Get Out, entonces sáltense por ahí unos 20 segundos en donde la chica que estaba en novia con el protagonista de la película había tenido esas relaciones con estos otros hombres negros para llevarlos a esta comunidad en donde sus padres les hacían todas estas operaciones para insertar la mente de otras personas en cuerpos más hábiles. Es algo por el estilo, es algo en donde este, como el más joven, de la, no, no creo que sea el más joven, o tal vez si es el más joven de la familia, no estoy seguro, tuvo que, tuvo que salir a buscar una esposa para que ellos pudieran ejecutar el, el plan en ella. Entonces él salió simplemente tratando de liberarse de ellos después de esto, pero en el camino se enamoró de ella o simplemente quiere salvarla para, para mantener su conciencia de alguna manera, pero no está enamorado o sí está enamorado de ella. Entonces, si no la encontramos y ejecutamos el ritual, todos vamos a estar muertos, pero entonces, ¿qué es este ritual? Si hay una entidad sobrenatural más grande, si están en peligro o no, me gusta mucho esto, este trailer me gustó un montón, me alegra mucho haber hecho este review. Este tipo de comedia me encanta, como lo van mezclando, como todos persiguiéndola y este en el baño viendo un video, como manejar la ballesta. Eres solo otro sacrificio, ¿cuántos sacrificios han hecho ya? O, bueno, aquí, pero, a ver, pensámoslo bien, yo creo que aquí tenemos personas, o sea, no creo que todas ellas sean familia de sangre, en términos generales, o sea, él es el padre, alguno, la señora, la señorada con el pelo blanco probablemente sea la, no sé si sea la esposa o sea la mamá de él, no estoy seguro, de pronto la señora del vestido negro es la esposa de él, o sea, en términos, no creo que todos, o sea, creo que aquí hay personas que sí están relacionadas por sangre y creo que hay personas que llegaron después a la familia, pero entonces lo que dice este, le dice este tipo a la chica es como, yo quería casarme, pero entonces, otra teoría loca es, tal vez, tienen que, tienen que sacrificar algo primero, tienen que dar un sacrificio para este ritual antes, entonces él la eligió a ella para que hicieran el ritual, para que la sacrificaran, para después poder casarse realmente con la persona con la que quería casarse, con la mujer con la que quería casarse, sin que tuvieran que sacrificarla a ella, o sea, de pronto es como algo así, como tienen que sacrificar a una para que puedan aceptar a otra de verdad en la familia. Me gusta un montón, de verdad, no esperaba que este trailer me fuera a gustar tanto, una gran sorpresa, de verdad, espero que a ustedes también les esté gustando tanto como a mí, pero wow, de verdad queda anotado y quiero ver esta película lo más pronto posible, por el momento, creo que no tengo nada más que decir al respecto, les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones con respecto al anuncio del comienzo del video de este directo de celebración de los 8000 suscriptores, con respecto a este trailer, que les parece el concepto, que les parece la película, que les parece en general todo lo que vimos en este momento, por favor déjenlo abajo, denle like a este video, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar, suscríbanse al canal si son nuevos y si ya están suscritos denle click a la campanita para activar las notificaciones y así se van a enterar de todo lo que sucede aquí en el canal, videos nuevos, directos sorpresa, directos programados, en general de todo, también pueden seguirme en el resto de redes sociales, en facebook.com slash no sabemos nada de 4, en twitter, en instagram en arroba no sabemos nada de, en ver me encuentran como no sabemos nada de, en dlife también, recuerden unirse al discord de comunidad de nsnd, todos los links los van a encontrar abajo en la descripción de este video, yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.